Les tenemos buenas noticias para nuestros adultos mayores porque a partir de este martes 21 de febrero iniciarán las entregas de los paquetes nutricionales aquí en el municipio de Yopal y seguiremos así muy juiciosos en el resto de los municipios. Así que aquí estamos preparando este paquete nutricional, bueno el refrigerio que vamos a recibir el día que vayamos a la capacitación y por supuesto este maravilloso kit de aseo y bienestar para cada uno de ustedes. Así que nos vamos a preparar todos muy juiciosos a esperar esa llamada donde nos van a indicar el día, la hora y el lugar donde se van a realizar las diferentes entregas. Así que esperamos que tengamos lista esa fotocopia de la cédula y para que muy juiciosos asistamos a estas entregas. Gracias por ver el video.